Un boliche Una partida de tute entre cuatro veteranos que entrena y pesitos canos despilfarran su pensión Y acodado sobre el mármol agarrado como un broche un curda que noche a noche se manda a su confesión El trompa tira la bronca porque un burrete se cuela y un cantor con su vigüela pide permiso y entona Y así entren hay pecurda y tangos de la escena cotidiana y se osa en la voz de una nena Papá, vamos, que mamá te llama Un boliche como tantos, una esquina como hay muchas Un farol que no se escucha en su nocturno cantar El chistar de una vecina, la que no cuaja en el barrio Y un galán de tranco largo que se pienta del saguán La presencia de una gente desparramando el concierto Ya la calle es un desierto y el rey de bastos copó El envite de una copa que día puro va a baraja Mientras que frente a la caja se afana el que se afanó El trompa tira la bronca porque un burrete se cuela Y un cantor con su vigüela pide permiso y entona Y así entren hay pecurda y tangos de la escena cotidiana Se osa en la voz de una nena Papá, vamos, que mamá te llama Papá, vamos, que mamá